Hoy en día la contaminación es un problema que afecta a todo el planeta. Varía dependiendo de las distintas zonas geográficas, ya sea por su situación económica, recursos e incluso el clima de esa zona. Hay distintos tipos de contaminación, pero vamos a destacar la acuática. La contaminación acuática se puede dar en agua dulce o salada. Esta contaminación se debe al derrame de los residuos tóxicos en el agua. En las imágenes mostradas en pantalla podemos apreciar cómo sufren las personas de los países subdesarrollados diariamente por este tipo de contaminación. En algunos países subdesarrollados como Mongolia se ven mucho más afectados por este tipo de contaminación, ya que no tienen los mismos recursos y condiciones que nosotros. En 2004 el 40% de la población de Mongolia carecía de agua potable y sobre el 25% disponía de ella. Lo que para nosotros es sencillo como tener acceso a una potabilizadora, para ellos es mucho más complicado porque no se lo pueden permitir. Esto solo es un ejemplo entre muchos y la situación ha empeorado hasta el día de hoy. Todos podemos poner de nuestra parte para mejorar esta situación.